Tu hablas ingles, español, español, hablas y no hablas español Español no hablas, bajame, bajame, en serio Ay no, 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 no Uy, bajame, bajame Mami, matito, bajame Señor, habla español, mami, risa Ay no, 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 Jesucristo Vale, voy a cortar, ok, para que se acamparen No, 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 bajame, que me quiero bajar 10, 9, 8, 7, 6 Ay, mardición, no, mardito Mami, mami, mardito, guay Ay, 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 por Dios, mardición ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Ay, ay, ay